Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como él Porque todos los pollitos Están loquitas por él Si yo fuera como Ariel ¿Cuántas cosas iba a tener? Hoy por hoy yo no las tengo Porque yo soy como Ariel Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como él Porque todos los pollitos Están loquitas por él Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como él Porque escribe, canta y baila Y hasta le goza un bebé Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como Ariel Porque todos los pollitos Están loquitas por él Si yo fuera como Ariel ¿Cuántas cosas iba a tener? Hoy por hoy yo no las tengo Porque no soy como Ariel Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como él Porque él vive, canta y baila Y hasta le baila, bebé Con Ariel Con Ariel Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como Ariel Maestro Avillo Muchísimas gracias Por la oportunidad que me vuelve a dar usted Con Ariel Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como Ariel Cumpleaños feliz Que lo siga cumpliendo Y caraca aquí, aquí Como Ariel Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como él Yo quiero ser como Ariel Con Ariel Como Ariel Yo quiero ser como Ariel No, 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 mira, 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 cómo goza mi gente en el cumpleaños feliz Compañé, yo quiero ser Compañé, yo quiero ser Si ustedes ven aquí gozando Dirán quiero ser como Ariel Compañé, yo quiero ser Compañé, yo quiero ser Y sigo gozando la vida Yo quiero ser, yo quiero ser como él Compañé, yo quiero ser Compañé, yo quiero ser Con toda la gente reunida Oye, donde este precioso pastel Hay que aplicarlo Allá Gracias Hace rato estoy chequeando Que todas bailan zampa Hace rato estoy chequeando Que todas bailan zampa Teresa baila zampa Elisa baila zampa Maruja baila zampa Rebeca baila zampa Porque todas sí se zampan Cuando están enamoradas Porque todas sí se zampan Porque todas sí se zampan Cuando están enamoradas Me gusta bailar zampa Zampa Roberto baila zampa Roberto baila zampa Alfredo baila zampa Porque ellos sí se pandean Cuando están enamorados Porque ellos sí se pandean Cuando están enamorados Me gusta bailar zampa Bandiao Me gusta bailar zampa Bandiao 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 Baila zampa Bandiao Me gusta bailar bandiao Bandiao Eh Uh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!